El Mundial de Vela Santander 2014 arrancó con la competición en el campo de regatas de las flotas de láser, radial y estándar, RSX masculino y femenino y 470 masculino y femenino. Aunque dichas clases siguen compitiendo, ahora es el momento del debut en aguas santanderinas de las otras tres clases olímpicas, Náquera 17, Fortininer y Finn. ¿Quiénes parten como favoritos de cada una de ellas? Al ser una clase tan abierta y tan joven, cualquiera puede aspirar al podio en Náquera 17. La pareja de españoles, formada por el bimedallista olímpico Iker Martínez y la canaria Tara Pacheco, partían a priori como favorita al proclamarse campeona de Europa este verano. Pero una lesión en la mano de la ex regatista de 470 hizo que incluso llegaran a plantearse no competir en este Mundial. Finalmente lo han hecho, eso sí, conscientes de que el punto de partida es distinto. No hemos probado navegar estos días, la verdad que no, obviamente no estamos al nivel que nos gustaría estar y nuestro objetivo a día de hoy ya no puede ser estar entre los cinco primeros. Pero bueno, tenemos que intentar seguir mejorando, intentar mejorar durante la competición y nuestro objetivo ha pasado a ser el intentar, si todo fuese muy bien, conseguir una plaza, conseguir la plaza olímpica. Entre las duplas que podrían ganar el oro, los italianos Vittorio Bissaro y Silvia Sicuri, segundos en el europeo Trasic-Eritara y los franceses Billy Besson y Marie Rioux. En la clase fin, donde regatean los nacionales Alex Muscat y Pablo Guitián, mucha competencia. La verdad que en la clase fin hay muchos países que están adelante, que casi casi es, aparte de los ingleses y igual los franceses, luego hay una persona buena casi por país, así que la lucha será divertida. No obstante, hay un clarísimo destacado, el británico Gilles Scott, navegante que desde enero cuenta por victorias todas las competiciones en las que ha participado. A su estela, el francés Thomas Le Breton y el croata Ivan Klakovich. La clase 49er es otra de las dominadas por los regatistas neozelandeses. Claros destacados para hacerse con el oro, siendo actuales campeones del mundo Peter Burling y Blair Tiuk. Fuertes también en este grupo, los australianos Neyzar Uterich y Ajain Jensen, vigentes campeones olímpicos y vencedores ya de tres mundiales. El oro está complicado, aunque hay que recordar que en el test-event de este mismo mundial, se llevaron la victoria Diego Botín y Pablo Turrato. Todos iremos un poco a tope, pero bueno, el que lo tenga un poco más preparado o esté un poco mejor de cabeza es el que marcará la diferencia. Como NACRA 17, la clase 49er FX también debuta en un mundial de clases olímpicas, por lo que la lista de destacadas queda más abierta a posibles sorpresas. La pareja de españolas Berta Betanzos y Tamara Echegoyen, esta última oro olímpico en Match Race Londres 2012, parte como una de las favoritas. No obstante, son cautas. Según esta temporada yo creo que equipos como Brasil, las Kiwis, todo el equipo danés y todo el equipo inglés y todo el equipo alemán están demostrando que siempre están entre los 15 primeros. Luego estamos Berta y yo y algún otro país, que a veces nos metemos un poco más arriba, un poco más abajo, pero creo que son rivales muy fuertes que tienen mucha experiencia en este barco. Las españolas deben vigilar muy de cerca a duplas como la de las brasileñas Martini Grael y Caena Kunci, y las neozelandesas Alexandra Maloney y Molly Mitch, únicas campeonas mundiales hasta el momento de esta joven clase.